Y ya está, hemos acabado. ¿En cuánto te haces tú esto, más o menos? Trece minutos. Uh, nada. A ver, yo he tardado casi dos horas, ¿eh? A ver en cuánto se lo hace aquí el ninja. Lo he hecho mal. Nada ya. ¡No! Es que lo del joystick y las diagonales y elegir diagonales cuándo tiene que ser... ¿Ves? Está en gritar, el truco. ¿El truco está en gritar? ¿Eres bobo? Pensaba que había que cogerlo solo. ¿Eres bobo? ¿Esta? ¿Ah, y no me lo da? Ahora lo más fácil. ¿Eh? He sentido miedo. La verdad es que lo he hecho al revés. He sentido miedo. Lo he hecho por el otro lado. Increíble, ¿eh? Y si me dejo caer mucho, pues luego no me da para hacer la turbita. A ver si ahí si me paso, pues también. Es encima el termo ese. ¿Qué termo? La maleta que está metida de cara. Ah, ese termo. Ah, para mí es un termo. Es un termo. Definitivamente es un termo. Pero como lo voy haciendo sobre la marcha, cada vez que hago un pasito más... Tío. No puede ser. No. En lo más maldita mente fácil. ¿Pero por qué otra vez? ¡Ahhh! ¡Fuck! Quiero decir, cáspita. Repámpanos. Repámpanos, rayos y centellas. La madre que me parió. También. No vengo yo con ánimo de empezar a speedronear cosas que no me manda nadie. ¡Que es para la izquierda! ¡No es diagonal! ¡Lo siento! El equipo este me dice que no grabe estas relaciones. Pero a mí me da igual. Soy Keith Johnson. ¡Ahhh! ¡Dale! A mí me da igual. Soy Keith Johnson. ¡Espera, espera, espera! Que regenera. ¡Fuah! No pasa nada. Le he cagado. Le he cagado. O sea, le he cagado, no. Me he cagado. ¡Eso! ¡Es suficiente! Estamos bien. Bien avisado, bien avisado. El buen coaching. ¡Ey! 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 ¡Otro gemote! ¡Otro gemote! ¡Me comes! ¡Ah, vale! Un poco de lagarre. No me acordaba ya de este bloque. Pues tío... Bueno. ¡Es que es difícil! ¡Es difícil hacerlo tan mal! Si toco una bola de nieve, ¿me repone? Sí. Desde la pared es súper fácil. Que solo tienes que subir un poco y la bola se te choca. Solo. ¿Se me chocan las bolas? En efecto. Y ahí no salen. ¿Está espectacular o no está espectacular? ¡Está espectacular! Eso es. Lo importante es el chinflonco. El chinflonco es lo más importante. Por supuesto. Bajarlo ni mucho ni poco. Solo un chinflonco. Bajarlo un chinflonco. Eso es. Es un vomitar del tirón. ¡El chinflonco! ¡Pero por qué! ¿Has visto? Que al final se ha puesto a andar para la izquierda. Le estaba dando para arriba y se ha puesto a andar para la izquierda. Estaba el chinflonco, tío. ¡Full chinflonco! ¡No puede ser! Ay, claro. Lo he visto justo cuando me he tirado. He visto que tenía... Es que entras a las salas, empiezas a hacerla y luego la ves. ¡Ay! ¡Sí! ¡Es increíble! No miro. Es así, pero bien. 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 ¿Sí? Bien. Muy bien. Fácil, ¿ves? Fácilito. F por mi hermano se volvió furro. ¡No! Tenías otro dash. ¡Brother! No me hacía falta. Sí que te hacía falta. Metido ahí que nadie sabe cómo, ¿eh? Debería ser yo el que suspira. ¡Buah! Pues imagínate yo. Que tengo que ver las bobadas que haces. ¿Qué ves ahí con un dashito más? Bueno, de hecho... Acabo de cagar. ¡Mazo! Son dos. Siempre han sido dos. No han dejado de ser dos nunca. Bien separaditas, ¿eh? Las banderas. 28. Bueno. Mira, todas las gemas he conseguido. Casi. Casi. Están todas. Estaba pensando... Pero si yo recuerdo que no tenían casi ninguna. Pero durante todo el nivel me han estado tirando hacia abajo. No. Es en cuanto ha subido aquí. Menudo. Menuda bestia. Menuda bestia. Es que hay veces que no sé qué sacarme y me saco lo primero que pillo. Tío, carísimo. ¿Lo puedo coger aquí? Sí. No es lo suyo, ¿no? A ver. Puedes hacer lo que te salga del... Sí. Del pichón, sí. Que es un tipo de pájaro. Del tórtolo. Sí, sí. Por supuesto, como el poto. Que es un tipo de planta. Eso es. Del poto. ¿Qué? Sí, sí. Totalmente de acuerdo. Lo que me sale en el momento, chicos. Yo lo siento. Ya. ¡Ah! ¡La ra ra ra! ¡Ah! ¡Arriba, arriba! Recuerda que tienes paredes en las que te puedes agarrar. ¡Qué buen consejo, pa! ¡Qué buen conse... ¡Ja, ja, ja! No, es que los saltos así tan largos con lo de hacia arriba cuesta calcularlos. Ya, lo sé. ¿Qué ha pasado este juego? Por si no lo sabías. Pero muchas veces. ¡Eh, unas fantasmas! ¡Yeah! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Cantcha tu madre! ¿Cómo que me ha ido? ¿Sabes cuál es? ¡Cantcha! ¡Cantcha tu madre! ¿Sabes cuál es un descanso muy bueno que decía la Wii? A veces es bueno tomarse un descanso. A veces es bueno tomarse un descanso. A veces es bueno tomarse un descanso. A veces es bueno comerse una... ¡Ja, ja, ja! ¡Eh, que se acerca! ¡Eh, que se acerca el momento! Se acerca, se acerca. ¡It's the moment tonight is the night! ¡Let's fight till it's over! ¡Una hora cuarenta y ocho! ¡Son casi dos horas! ¡Eh! ¡Lo hemos conseguido! ¡No puedo creerlo! ¡Hala! ¡Qué preciosidad! ¡Mira lo lejos que estamos llegando! ¡Que hemos llegado! Por ejemplo. Por ejemplo. Y ya está. Hemos acabado. ¿En cuánto te haces tú esto, más o menos? Trece minutos. ¡Uh! Nada. A ver, yo he tardado casi dos horas, ¿eh? A ver en cuánto se lo hace aquí el ninja. ¡Oh, qué bonito! Va de linti en la cara un poco... Te has pasado el juego en nueve horas y media. Nueve horas, treinta y cinco minutos y mil ochocientas treinta y ocho muertes, ¿eh? Mil ochocientas treinta y ocho muertes, que se dice fácil. Nada más. Tú ahora enséñanos cómo se speedronea. Eso, como os digo siempre, repito, ninja juega en un portátil y el teclado es súper planito y tiene muy poquito recorrido en las teclas y yo tengo un teclado mecánico que tiene como dos kilómetros y medio de recorrido cada tecla. No es su teclado y aún así se hace estos speedruns. Si comete algún fallo, pues bueno, está en una máquina que no es la suya. Aún así, viene aquí a humillarme. Vamos. Tres, dos, uno. ¡Nada! Es que no le hace falta ni tocar los bloques. ¡Qué espectáculo! Es que no. Claro, es que esto y lo que he hecho yo no tiene nada que ver. ¡Eh! Eso no sabías que existía, ¿eh? Y pensaba yo que me estaba cogiendo todos los secretos. Lo he visto, lo he visto. Not Fobos. Ese es nuevo, bienvenido. Not Fobos, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo por desgracia también juego al juego, dice. ¿Cómo que por desgracia? Pero sí es espectacular. Es increíble este juego. Ahora, niña, te estoy humillando, así es. Ahora, explicándote cómo dejar mal esas nueve horas. Juego, ya te digo. Nueve horas he tardado yo en pasarme el juego. Y el Eluna lo tiene hecho. Entonces cuando me preguntan, ¿pero te lo vas a pasar al 100%? Y digo, bueno, pues depende si no gomito. Ya suena, ¿eh? Lo oyes, lo hueles. Huele a cima. Me ha dicho, le he dicho, ¿más o menos cuánto tardas? Trece minutos. Trece minutos, cero cero cincuenta y siete décimas. ¡Oh! ¡Espectacular! Casi nada, ¿eh? ¡Mamma mía! ¡Wow! ¡Sí, señor! Nada mal. Increíble. Es que, no sé, dos horas he tardado yo y él trece minutos. Nada mal. Nada humillado. La verdad es que nada. Es que ni me molesta. Flipo tanto que ni me molesta. Así que nada. Sí. Espero que lo hayáis disfrutado un montón. Y nos vemos pronto. Chao, chao, pescaos. Chao. Chao, chao, chao. Chao, chao, chao. Chao. Gracias por ver el video.